Música Amén Hoy yo voy a hablar de uno de los eventos Más extraño En lo que es la escatología Apocalipsis capítulo 12 Habla de la invasión Mira lo que dice la palabra en el libro de revelación capítulo 12 Apareció en el cielo una gran señal Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza una corona de dos estrellas Y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento También apareció otra señal en el cielo Y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cabezas siete diademas Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese Y ella dio a luz un hijo varón Que regirá con vara de hierro a todas las naciones Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono Y la mujer huyó al desierto donde tienen lugar preparado por Dios Para ir allí y allí para que la sustenten por mil doscientos setenta días Después hubo una gran batalla Presten mucha atención En el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron Santo Dios Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera el dragón La serpiente antigua que se llama diablo y satanás El cual engaña al mundo entero Y fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le han vencido Por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Alguien diga amén a esto Por lo cual alegraos cielos Y los que moráis en ellos Hay de los moradores de la tierra Y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Pon la mano en tu corazón y dile Padre Háblame Porque te escucho Ahora dale un fuerte aplauso al Rey Esto que acabamos de leer Habla de uno de los eventos escatológicos más extraños Y a la vez significantes de toda la Biblia Sin embargo esto es obviado por muchos cristianos Pues no sólo no es predicado por los pastores Sino que es oscurecido por las enseñanzas escatológicas Más suntuosas y vistosas Todo el mundo ha escuchado del rapto Todo el mundo ha escuchado de la gran tribulación Todo el mundo ha escuchado del milenio Todo el mundo ha escuchado de todas estas cosas De la segunda venida del Señor Y esos temas tan impresionantemente gráficos Usualmente se llevan la atención De esto que está pasando en este tiempo Para poner contexto a lo que estoy hablando Voy a explicar los primeros versos Y lo voy a hacer rápidamente El capítulo El versículo 1 Desde el versículo 1 al 6 Hay una codificación de símbolos Que tiene que ser decodificada Para que tú entiendas En qué contexto estamos viviendo Versículo 1 Dice Apareció en el cielo Una gran señal Una mujer vestida de sol Con la luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza Una corona de doce estrellas ¿Quién es esa mujer? Si buscas Génesis capítulo 37 Y versículo 9 Te darás cuenta ¿Quién es esa mujer? Génesis capítulo 37 Y versículo 9 Este es José Soñó a un otro sueño Y lo contó a sus hermanos Diciendo He aquí que he soñado otro sueño Y he aquí que el sol Y la luna Y once estrellas Se inclinaban a mí Y lo contó a su padre A Jacob Y a sus hermanos Y su padre Les reprendió Y le dijo ¿Qué sueño es este Que soñaste? Fíjense que él tenía La interpretación ¿Acaso vendremos Yo y tu madre Y tus hermanos A postrarnos Ante tierra Delante de ti? ¿Por qué Jacob Le dice eso? Porque Jacob Recibe la revelación De que como él Era el patriarca De la nación De Israel Esa visión Simboliza La nación De Israel Y dice aquí La palabra Que esa mujer Estaba encinta Y dice en el versículo 2 Y estaba encinta Clamaba con dolores de parto En la angustia De su alumbramiento De quien estaba encinta El pueblo de Israel De Jesús Del Mesías Y dice que clamaba Con angustia ¿Por qué? Porque para que la simiente Llegase a la tierra Para que Jesús Viniera a esta tierra Para que Jesús Viniera a redimirnos Hubo batallas Campales El enemigo Le cerró el vientre A muchísimas mujeres El enemigo Persiguió a los hombres De la simiente Mira Cuando tú miras La genealogía De Jesús Mira lo que dice La genealogía De Jesús En el libro de Mateo Capítulo 1 Y versículo 1 Mira lo que dice La genealogía De Jesús Mateo 1 1 Libro de la genealogía De Jesucristo O sea de donde vino La simiente Redentora Libro de la genealogía De Jesucristo Hijo de Quien De quien De David Y a David Lo trató de matar Un león Luego lo trató De matar un oso Luego lo trató De matar Goliat Luego lo trataron De matar Otros gigantes Luego lo trataron De matar Los filisteos Luego lo trató De matar Saúl ¿Por qué? Porque el enemigo Sabía lo que dice Génesis capítulo 3 La simiente De la mujer La simiente De Eva Te va a romper La cabeza Alguien diga Amén a esto Fíjate Esa es la genealogía No mira Hijo de David Hijo de Abraham ¿Y qué le pasa a Abraham? Abraham lo tratan De matar también Sin embargo También tenía Una esposa Que era Que estéril ¿Por qué? Porque el enemigo Quería detener Que la simiente Naciera Luego dice Que Abraham Engendró a Isaac Y a Isaac También lo trataron De matar Y a Jacob Y a Jacob También lo trataron De matar Y a Judá Lo trataron De pervertir Y así tú sigues A través de toda La genealogía Y el enemigo Ha estado estorbando Que Jesús Llegara a la tierra Pero Jesús Llegó Y murió Por nosotros Versículo 3 Versículo 3 Dice También apareció Otra señal En el cielo Y aquí un gran dragón Escarlata Que tenía Siete cabezas Y diez cuernos Y en sus cabezas Siete diademas Ahora escucha esto De repente aparece Cuando la mujer Está encinta Aparece el dragón Les voy a decir Porque Satanás Y esto está claro allí Satanás es el dragón Y lo describe En el capítulo En el versículo 4 Dice Su cola Arrastra la tercera parte De las estrellas del cielo Hablando de los ángeles Que él se lleva En su rebelión Y las arrojó Sobre la tierra Y el dragón Se paró frente a la mujer Para poder devorar al niño Cuando nazca ¿Por qué Satanás Es llamado el dragón? Porque un dragón Es una serpiente Que camina erecta Y al principio Así caminaba Satanás Porque la maldición A la serpiente Fue te arrastrarás Quiere decir Que en original Las serpientes No se arrastraban Eso que tú ves Como un dragón Era literalmente Como la serpiente lucía Era hermosa Astuta Tenía muchas habilidades Tenía colores hermosos Por eso cuando Va donde Eva Ella no se asusta De que la serpiente Hasta podía hablar Imagínate Que esta noche Tú llegas a tu casa Y tu gato Esté leyendo Una revista Cuando la serpiente Viene y habla Con Eva Era un animal Tan hermoso Y tan super dotado Con tantos talentos Y tanta belleza Que ella pensó Que era normal Que hablara Hasta ahora Hasta ahora me están Entendiendo Y por eso Es llamado El dragón Porque era En su origen Un dragón Ahora bien Cuando es maldito Entonces comienza A arrastrarse Y a comer polvo Ahora muy bien Ese dragón Que está descrito allí Como Satanás Está esperando A que nazca Jesús Para de inmediato Devorarlo Estamos claros Hasta ahora ¿Verdad? Pero porque nunca Entendió Satanás Porque déjame decirte El diablo es astuto Pero es bien bruto Lo voy a decir otra vez Astucia no es sabiduría Hay una sabiduría Diabólica Terrenal Que no tiene poder La sabiduría real Pura y gloriosa Es la de Dios Y la Biblia dice Que la serpiente Era la más astuta Pero no era sabia Alguien entendió eso La sabiduría Es un don de Dios Es por eso No sabe el diablo Por viejo Eso disparate Tú sabes quienes Saben mucho Ustedes Porque ustedes Tienen el espíritu Del Señor Ustedes tienen discernimiento Cuando el diablo Va a pensar una cosa Ya nosotros No ignoramos Sus maquinaciones La sabiduría Gracias por ver el video.